Quien ama y sufre sabe ser cantor Canta en la rama de su historia de amor Pájaro amante quiere animar Pero va de flor en flor Disimulando su corazón Quien ama y sufre quiere sombra y sol Quiere cobija que abrigue a luz Simbra como rama el viento Y al deshojarse Llora en secreto su pena de amor Todo el que sufre de amores Está el olvido tras de su sombra Como un castigo Quien ama y sufre Quien ama y sufre Quien ama y sufre Tan alta que está la luna Ay si Y el lucero la acompaña Ay no Que triste se pone el cielo Ay si Cuando la luz se le apaga Ay no Serás Serás libre palomita Como soy yo Como soy yo Vamos vida Yo ya me voy Vamos vida Yo ya me voy Con mi cajita Con mi cajita de cuero Te digo adiós Te digo adiós En el cielo hay una estrella Ay si Que le dicen el lucero Ay no Es el ojo de un buey tuerto Ay si Que Dios tiene en su poder Ay no Serás libre palomita Como soy yo Como soy yo Como soy yo Vamos vida Yo ya me voy Vamos vida Yo ya me voy Con mi cajita de cuero Te digo adiós Te digo adiós Solito soy como el mundo Ay si Bueno está muy lindo gracias Hasta luego Solito como el cardón Ay no De noche me da la luna Ay si De día me pega el sol Ay no Será libre palomita Como soy yo Como soy yo Vamos vida Vamos vida Yo ya me voy Vamos vida Yo ya me voy Con mi cajita de cuero Te digo adiós Te digo adiós En el cuero